En plena era digital, hablar del código Morse es hacer un ejercicio de memoria. Para recordárselo a unos y enseñárselo a otros, empleados de telégrafos, han restaurado diferentes aparatos con los que demuestran su destreza para enviar mensajes. Nada que ver con los actuales SMS. Parece que por sus muñecas no transcurren los años. Son telegrafistas jubilados. Se han pasado la mayor parte de su vida mandando mensajes en Morse de un lado a otro del mundo. La mercancía está preparada. Ha llegado al puerto. Han organizado un concurso para ver quién es el más rápido, como los que se hacían en el siglo pasado. El problema ha sido encontrar los aparatos. Los han sacado de los museos, pero había que arreglarlos. Ángeles de los pocos que saben hacerlo, pero ya no hay piezas de repuesto en el mercado. Si falta alguna vital no se puede reparar, porque ya es imposible localizarlas. El encontrar el papel es muy difícil ya. La mayoría no practica desde hace décadas porque no dispone de telégrafos, pero dicen que nunca lo han olvidado. El Morse se interioriza. Yo no tengo que pensar las letras. Si las pienso, me equivoco. Es decir, a mí me tiene que salir. Me sale la transmisión. Insisten con nostalgia en que la suya era la mejor profesión del mundo, pero tenían mucha responsabilidad. Mandaban mensajes urgentes. No se podían equivocar en ninguna letra. Un señor que decía, estoy con la brigada, y el que lo recibió se equivocó al escribir y ponía, estoy con la brígida. Se resisten a que el telégrafo sea solo un artilugio de museo y que su uso desaparezca cuando ellos mueran. ¡Oh, tres rayas! Por eso se lo enseñan a sus nietos. Valoran que ahora hay aplicaciones en los móviles para mandar mensajes en Morse, pero dicen que el encanto ya no es el mismo. No, 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 no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Gracias.